La Mega Mezcla, La Mega Mezcla con DJ Jefferson, lo máximo El silencio de la noche me recuerda a esa mujer Cuando por resprimera en la arena la hice mi mujer Cuando está la luna llena, más yo quiero a ese ángel Como un lobo enamorado, obsesionado por su querer Mujer de la noche, que me roba la vida Ya no puedo seguir separado de ti, que ironía la mía Mujer de la noche, que no entiende reproche Hasta cuando tendré que esperar la mujer que me niega su querer Yo sentí que me besaste como una desquiciada Como cuando se ama, también sentí que todo era mentira Que era una despedida, porque no me quería ya Y al hacer el amor, sin compasión Dijiste cuanto lo amas, no tuviste que dar Por el daño que me hiciste, cada vez que me besaste Pensando en él, yo sin saber me enamoré ¿Y ahora qué voy a hacer con esta despedida? Vete ya, en ti no hay amor Por este hombre Anoche al hacer el amor, mencionaste su nombre Vete ya, en ti no hay amor Te cansaste muy pronto Yo te amé, te juro voy a sufrir Pero que seas feliz Y ayer te vi Te vi tan desesperada Que hasta cuando me besaste De rabia lloraste Si tú no sabes querer Si tú no sabes querer ¿Para qué me ilusionaste? ¿Para qué me enamoraste? Para hacerme un infeliz Dile a ese a quien ama Que no se vaya a enamorar de ti Pa' que no vaya a sufrir Todo esto que sufrí por ti Vete ya, en ti no hay amor Por este hombre Anoche al hacer el amor Mencionaste su nombre Vete ya, en ti no hay amor Te cansaste muy pronto Yo te amé, te juro voy a sufrir Pero que seas feliz Cada día más bella Muñeca de plata No sabes cuánto quisiera Sentirte mía Eres un poco difícil Sé que eres sobria Pero la noche es larga Y yo te amo Olvida el pasado Que no tiene sentido Quiero vivir el presente Mi amor contigo No hagas caso a la gente Y vive tu vida Que a tu sos y al borracho Se le nota la verdad Y yo no soy nada más Que un borracho de tu boca Del aroma de tu cuerpo Muñeca de plata Esa forma tan sensual Que tienes al caminar Te hace ver más delicada Romántica Vestidos de blancos a la orilla del mar Será nuestra boda Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que será hoy o nunca Esta noche temprano Vamos a disfrutar Con vino colorado Te quiero para mí Por tu ventana Es que no puedo vivir Un segundo más sin ti Porque se acaba esta vida Dime que tiene de malo Decir cuánto te amo Que eres bonita Como dejo de tirarte piedrecita Si yo no puedo vivir sin ti Aunque tus padres Digan que soy un travieso Que no eres para mí Dile que no vas a complacerlo Que conmigo eres feliz Que es verdad Soy un travieso Soy un travieso Después de que te conocí Travieso soy Y así seguiré Amándote Travieso soy Y así viviré Añorándote Travieso soy Y así seguiré Amándote Añorándote Travieso soy Y así viviré Añorándote Te presumo Porque un verdadero amor Nunca se esconde Porque es un gran orgullo Ser tu hombre Te presumo Porque eres para mí Un gran tesoro Y quiero estar junto a ti De cualquier modo Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Y deseas Te presumo Como un loco Te menciono Todo el día Te presumo Para que en el mundo Sepan que eres mía Es que te quiero Es que te quiero Mi chiquita Te quiero mucho Mami Daniel Buscándote Te presumo Aunque la verdad Pareces muñequita Andes como hombres Nada te lo quita Y me siento Poderoso Como ningún otro humano Cada vez que yo Te tomo de la mano Te presumo Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco Te menciono Todo el día Te presumo Para que en el mundo Sepan que eres mi mía Te presumo Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco Te menciono Todo el día Te presumo Para que en el mundo Sepan Que se mueran De envidia Que pasa con la belleza De esa guía enamorada Porque la gente Ahora la encuentran rara Traviesa que de amor No sabe nada Pero su travesura Son sanas Traviesa que de amor No sabe nada Pero su travesura Pero su travesura Son sanas Ella decidió Gobernarse Tentrán Usando las raras Su cuerpo tatuado Pienso que Vanessa No es la primera Pero la gente Habla como quiera Pienso que Vanessa Está enamorada Y le da lo mismo Que la encuentre rara Para mí Ella sigue siendo Bella 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 Para mí Ella sigue siendo Bella 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 Como un estrella B.J. Jefferson B.J. Jefferson Yo pensé Que después de dejarme Tú no iba a buscarme Que no iba a extrañarme Más Pero ahora Todo es diferente Cambiaste de repente Y no eres la misma Ya Chiquita Que una vez prometió Entregarme Para siempre Su amor Su corazón Chiquita Te fuiste sin pensarlo Llevándote de comentarios Para olvidarme Para olvidarme Ahora Dime Que ella Tiene otro amor Y que te trata Mejor Que yo Y apuesto Que no No, no, no No eres la misma Ahora Dime A quién Jamás Jamás Buscándote Miguel Miguel Es que no me tienen paciencia Quédate con él Quédate con él Para que tu piel Ya no brille en mi vida Para no dudar Al oírte hablar Todas tus mentiras Quédate con él Mala mujer Ya no brille en mi vida Para no dudar Que mucho te quise Te quería Amor compartido Amor compartido Dudaste conmigo Y con él Hoy eres mía Mañana él es tuyo Y al otro día No sabes de qué Ya sé cómo eres No puedo callar Lo que vi ayer No tiene sentido Amor compartido Amor entre tres Quédate con él Para que tu piel Ya no brille en mi vida Para no dudar Al oírte hablar Todas tus mentiras Quédate con él Mala mujer Ya no brille en mi vida Para no dudar Que mucho te quise Te quería Que seas feliz Y que a él no le pase Todo lo que me pasó a mí Toma Jej Patamar yo J 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 Que por siempre me amaría Por eso no me canso de esperar ¿Para qué tantas promesas? Tú no sabes lo que quieres Solo anda buscando placeres Rechazando a quien te puede valorar Pero aquí estoy para amarte cuando vuelvas Yo sin tu cuerpo como diablo soy feliz Trátame como quieras Que sin ti no sé vivir Pero aquí estoy para amarte cuando vuelvas Yo sin tu cuerpo como diablo soy feliz Trátame como quieras Que sin ti no sé vivir Que noche la que pasé contigo Algo espiritual embriagó mis sentidos No tuve que hablarte ni convencerte Estabas decidida completamente Muy callada, serena, sensual, rodeada de prendas Y fueron tan grandes mis deseos Que rompí el cristal de una tienda Rompí el cristal de una tienda Para llegar a ti Yo no me daba cuenta Que eras un maniquí Lloré cuando te besaba Lloré lágrimas de penas Porque no me contestabas Si te veo donde quiera en cada paso que doy Mi camino es dolor Ya que no tengo tu piel Ni tu belleza en cada paso Mi amor Mi camino es dolor Ya que no tengo tu piel Ni tu belleza Es el momento en que te fuiste Cuanto te extraño Cuanto te he soñado Mi corazón Ya no resiste Un solo día más Cuanto te extraño Mi amor Es que mi vida se fue contigo Y como loco ando detrás de ti Desesperado porque no quité Con la belleza de tus labios tiernos Es la sensualidad Y tu cuerpo al andar Ya no me aguanto Si no te tengo Niña querida Es el momento En que te fuiste Cuanto te extraño Cuanto te he soñado Mi corazón Ya no resiste Un solo día más Te estoy esperando Mi amor Bajo la lluvia Recuerdo tus besos Sin ti mi niño Todo es soledad Ya no me aguanto Si no te tengo Niña querida Yo por tu amor Hago lo que sea Por no dejar Que te vayas De mi Si no se vivir Esta amargura Regresa a mi Yo por tu amor Yo por tu amor Solo pensando Y amada Que no aguanta más Esta situación Decide vivir Una vida mejor Desesperada Ella se fue Solo llorando Aquí me quedé Donde diablos Donde diablos Encuentras mi amor Cuando yo volveré A tenerte en mi cama Donde diablos Encuentras mi amor Cuando yo volveré A tenerte en mi cama Me siento triste No te quiero perder Con solo una llamada Revive nuestro ayer Ese deseo de tenerte No me deja vivir Dentro de la distancia Solo vivo para ti Donde diablos Te encuentras mi amor Cuando yo volveré Cuando yo volveré A tenerte en mi cama A tenerte en mi cama Quisiera tenerte en mi cama De nuevo ¿Dónde se habrá metido ella? Ella vive de su cuerpo Y a cualquiera se lo presta Por un vaso de cerveza Y apenas tiene tres Dice que no tenía nada Ni a la muerte Ni a una bala En billar nadie le gana Que no le hace falta nada Que con su cuerpo Y su belleza De frescura Consigue lo que quiere A sus padres A sus padres para nada Le ha valido aconsejar a esa niña Que ha dejado hasta la escuela ¿Y qué será? Nadie la vela ya se perdió Y de su vida marcada Y el que estando enamorada Llevaron su corazón Y está loca Y él está loca Daniel Búscalo Toma Contigo ahí Caminando por el barrio Va prendiendo un cigarrillo Todo el mundo se pregunta ¿Qué le habrá pasado a ella? A esa niña que iba también en su escuela No sé qué pasó En una disco Allí sentada muy temprano La muerte la sorprendió Justamente una bala perdida Que nadie supo de dónde salió Pobre niña Niña desafortunada Que de nada te llevaba De repente de ti solo ha quedado Esta canción Que era sufrido bastante Le echaba la culpa a sus padres Por aceptarle un amor Un amor que no convenía Pero saben que hizo ella Cuando su amor encontró Con otra Se tiraba a la calle Que no hay consejos Que no hay consejos A la nena Ya se perdió Y de su vida amargada Ya que estando enamorada Llevaron su corazón Y está loca 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 ¡Suscríbete al canal!